¡Uh! 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 Ahora quiere volver ¿Por qué razón? ¡Dime para qué! Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¡Qué pretendo estar llamándome hasta ahora! Pensé que tú la conozco ya Sabes que hace muy bien para morderme Pero esta vez es muy tarde ya ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud la conozco ya Sabes que hace muy bien para encontrarme Pero esta vez es muy tarde ya Estas no son horas de llamar A menos que me lo quiera dar Que quiera aprender, que quiera quemar Hablando claro ya tú me callas mal Me sentí pa' ti y me fui de bloqueo a la marcha Pero tú no eres una cardacha Y tú no lo me tiro Los vecinos, las letras se me embarsan De vez que te borré, de vez que te borré Ni que yo te borré, ni que mi vida te borré Quieres que devolver, no, lo que quieres joder Pero no se va a joder, te vas a ver cuando tú te vas a joder No vuelvo, no, quieres que devolver, no, lo que quieres joder Ahora, pero no se va a joder, te vas a ver cuando tú te vas a joder ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud ya conozco ya Sabes que hacer muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Ya, 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 ya ¡Viva, va! 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 Tietas o celo todo para que yo vuelva Las cosas no te lo iguales para que insistís Evita molestes y tu tiempo no pierda A escondidas vive checando los ojos, investigando mi perfil No lo niegue bien, te conozco todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo, andas buscando más y eso me da igual Lo que hiciste conmigo, quieres repetirlo Andas buscando más y eso me da igual Ya pretendes tú, llamándome a esta hora, esa actitud ya conozco ya Sabes que hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy perdida Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah